En esta zona urbanizada y a 70 metros de un colegio educativo, la empresa Paliza Gas inició los trabajos para la instalación de una envasadora, intención que desató el avispero entre los residentes del sector El Caimito La Rosario. Los vecinos se lanzaron al medio de la calle y a pesar de la vigilancia policial protestaron para rechazar la instalación de la envasadora de gas. La que consideran que podría ser una bomba de tiempo. El jueves se hizo una reunión en la logia Perseverancia con todas las autoridades y en el acuerdo que se quedó fue de paralizar esos trabajos. ¿Qué pasa? Que después de la reunión del jueves, miren, para que ustedes le pasen la cámara, esos trabajos se hicieron después del jueves. ¿Qué pasa? Que ellos se piensan por encima de la ley y por encima de la ley no está nadie, ni el presidente Danilo Medina Sánchez está por encima de la ley. Nosotros no queremos una planta de gas porque... Aseguran que la empresa no cuenta con ningún permiso de parte de las autoridades para la instalación de la planta y que la comunidad viene luchando desde el 2015. El ayuntamiento de Omoca del municipio a través de nuestra gerencia de medio ambiente revoca la carta de no objeción dada al señor José Antonio Franquer porque hubo falsedad en la información ya que el solar que ellos fueron a pedir permiso es el mismo donde se está instalando el proyecto de la planta de gas. Llamaron hasta el presidente de la república, Danilo Medina, para que intervenga en el conflicto. Había visto tanto poder encima de una cuestión que está paralizada por todos los requisitos que exigen las normas para la construcción de esa planta de gas. Por lo que yo hago un llamado a mi querido presidente Danilo Medina de que no autoricen eso porque eso va a traer muchos problemas en esta comunidad. Los comunitarios están dispuestos a radicalizar la lucha para que las autoridades le pongan freno a la instalación de esta envasadora de gas. En Moca, Rafael Martínez, AN7.